La diosa está regresando otra vez. Este año que viene es el año de Lali. Te lo juro. Hola mi gente de Argentina. Estamos de vuelta otra vez con otra... ¿Reacción? Pero no es música. Solo veo el ojo de Lali rojo. Se ve brava, no sé por qué. Pero es 30 segundos. Y dice Lali 2022. Creo que vi una foto que ella... No sé, estaba en Europa. Yo vi fotos. Pero si había un video, yo hago así. Porque yo estaba esperando el día para hacer reacción cuando estoy de vuelta. Y aquí estoy. Bueno, aquí está la reacción. A ver cómo es esto. No sé, let's go. Lali 2022. Caminando. Atención. ¡Ey! Híjole Lali Lali Esto se ve como un preview de un video De una canción Este ritmo está pegadoso Si la canción tiene este ritmo Me voy a poner loco No dice nada Este sinceramente es mi primera vez Viendo el video Solo veo fotos Tengo que hablar Comenta Quiero hablar con usted ahorita Lali caminando Se ve que es un video musical que hizo Con el nuevo pelo que tiene Los outfits La diosa está regresando otra vez El año que viene Que viene Oh my god Va de ma Dude Este año que viene Es el año de Lali Te lo juro Se ve como un diva Esto va a ser muy sexy Muy sensual Va a ser mucho baile Ojalá hay uno con Un Un colección entre ella Con Nicky Nicole Con Lola Indigo Se ve Se ve tremendo esto Hay baile Hay ropa Maquillaje El pelo Corografía Está brillando con la pintura Haciéndolo así Voy a ver esto Esto es arte Sinceramente Atención Aquí estoy Aquí estoy Tuna tensión Bro Si Lali Tiene que romper este año Que viene Oh my god Voy a promocionar Al full Este tiene que ser El año de Lali Por favor Yo merece todo Mira que está haciendo Que outfits tremenda Yo no estoy listo Sinceramente No estoy listo Muévete todo Muévete Todo el mundo El año de Lali Lali viene Lali viene Ella no vino Para jugar Ella vino Para demandar Ojalá Ella tiene El promoción Que lo merece Por favor Bro 25 mil likes Este mil like Te doy mil like Tú no sabes Qué emoción Y ansiedad Que tengo ahorita Para el lanzamiento No sé cuándo Va a salir una canción Estoy esperando Lali Tú eres la única Sinceramente Todo el mundo Está sacando canción Y Lali Está preparando Algo perfecto Ojalá Lali Fese Esa canción Que filtró Se filtró Ojalá Eso sale también Es un temazo Pero bueno Esta es mi reacción Y te veo Cuando Lali Viene ahorita Let's go